Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Webos al Cine. Esta es la segunda parte de la sección de Cine En Serio, el análisis de por qué Warner Brothers y DC Comics les va muy bien en televisión, pero no han encontrado el éxito en el cine. Parte 2, comenzamos. El Hombre de Acero, Man of Steel, surgió mientras Christopher Nolan y David Goyer, los escritores de Batman Begins, The Dark Knight y The Dark Knight Rises, estaban escribiendo justo la tercera, The Dark Knight Rises. Estaban atorados. Y dijo Christopher Nolan, vámonos a separar un mes, nos alejamos de esto y regresamos a ver qué onda. Lejos de resolver su problema con la tercera de Batman, a David Goyer se le ocurrió un nuevo acercamiento para Superman y dijo, ¿qué tal que el acercamiento ahora es que Superman llega, pero es un extraterrestre, lo cual pone el tema de si existe vida en otros planetas y cómo el mundo se relaciona con Superman? Increíble. La verdad es que estaba extraordinario ese acercamiento. Además venía el general Sott, un personaje que también había funcionado muy bien en las películas de Richard Donner, ahora interpretado por Michael Shannon. Gran idea. Christopher Nolan y David Goyer van y lo pichan a Warner Brothers y le dicen, perfecto, pero tú no puedes dirigir porque estás haciendo The Dark Knight Rises. Ahora, en este universo de Dark Knight no entra este Superman y viceversa. Vamos eventualmente a cerrar tu trilogía, eso se queda ya, e iniciamos acá. ¿Pero quién va a dirigir? Zack Snyder. Es ya sabido que Zack Snyder quiso tomar un paso más allá y quiso que Superman rompiera su regla de no matar y que querían que le rompiera el cuello al general Sott en esa última escena. La pelea entre estos dos seres tumba edificios y demás y nunca vemos a Superman tratando de salvar a nadie. Esto provocó que la gente le pareciera demasiado Dark. A mí me fascinó Man of Steel, me fascinó. Pero el caso es que a la gente dijo no, los niños empezaron a alejarse, el papá empezó a tener conflictos con su hijo, el tono ya no sabíamos si era para chicos, para grandes, ya no, no funcionó. Y en consecuencia hubo un rompimiento de la gente con la taquilla. Superman Man of Steel abrió muy bien y se fue cayendo. El ROI, es decir, el Return of Investment, ROI, el retorno de la inversión es el porcentaje que le cuenta a un estudio. Es muy bajo para Superman Man of Steel. Es de tan solo el 29%, lo cual implica que después de gastarse millones de dólares en la producción o inclusive millones de dólares también en la distribución y copiado y publicidad y todo, marketing de todo el mundo, el retorno de distribución es recuperar eso y ganar un 29%, más o menos. Entonces es muy bajo. No funcionó. Por eso no hubo inmediatamente un Man of Steel 2. Vino entonces la necesidad de Warner de, oye, ya están los Avengers, vamos a sacar Justice League, la liga de la justicia. Entonces Zack Snyder dice, yo retomo este rollo ya sin Christopher Nolan, que es un experto en la historia y el desarrollo de personajes. Sin y tampoco David Goyer. Se van y entonces entra Chris Theriot a escribir Batman contra Superman. Él, dentro de esta película, junto con Zack Snyder, fallan en muchas cosas de la historia. Fallan en la parte de las martas, el por qué Batman deja de pelarse con Superman. Fallan en muchos sentidos. Las decisiones de Zack Snyder de ver a un Batman muy oscuro matando a diestra y siniestra por todos lados. Las decisiones de incluir ya de plano a toda la liga de la justicia y Gal Gadot y vamos a meter también a Cyborg y metemos a Ezra Miller como Flash y todo mundo ha pelotonado ahí la decisión de J.C. Eisenberg de ser un nuevo estilo de Lex Luthor. Todas esas decisiones apresuradas sin probarlo y Zack Snyder sobre todo, una vez más, en el tono oscura la película. De hecho, acuérdense que su primer corte es de tres horas, clasificación R, C para adultos. Eso provoca que los niños no pueden entrar y que no te la pasas tan bien. He's not having fun viendo los superhéroes. Y eso no gustó. A mí, debo decirte que me encantó. Reconozco los problemas del guión, pero me gustó mucho. Esto provocó un alejamiento y ahí es cuando Warner Brothers y DC se cayeron. Warner Brothers empezó a reaccionar totalmente a bote pronto. Oye, que quieren otro tono. Perfecto. Vamos a sacar ahorita una especie de documental de cómo estamos haciendo Justice League porque Zack Snyder ya está ahí. Oye, David Oyer, que estaba haciendo Suicide Squad, estaba muy dark. Necesitas refilmar 40, 50% de la película y vamos a hacerla mucho más light, más divertida, más como video musical. Tiene seis semanas pa'l guión. Vale madres, vámonos. Y empiezan a reaccionar a bote pronto. Y sale Suicide Squad, no pega, no pega. Y Batman no pega. Y el Roy fue bajísimo de las dos. Y los Rotten Tomatoes de Superman, bueno, fue hasta el suelo, veintitantos por ciento. Y Suicide Squad igual se cae. Y Warner Brothers así. Entra Jeff Jones a tratar de... Jeff Jones es un cuate que maneja cómics, que conoce muy bien los personajes y tratan de meterlo como para ver por dónde va. Y no funciona porque no le han pegado. Entonces no saben qué tono. Es más Darks, menos Darks. Y con la prisa que traen no hacen bien sus historias. Todo se les está colapsando. Han despedido tres veces a tres distintos directores de Flash. Tres veces han empezado el guión de Flash. Anunciaron sirenas de Gotham, de Ciudad Gótica. A bote pronto porque alguien seguramente dijo, oye, necesitamos más mujeres. Ah, pues anúnciate sirenas. Después Batman, Ben Affleck lo anunciaron porque todo el mundo quería. Le dijeron, sí, que vaya por ahí. Y después que no, que no la dirige, que sí la dirige. Finalmente decide el señor salirse porque el guión es muy malo. Otra vez Chris Terrio. Este... y no se ponen de acuerdo. Ahora se rumora que Batman, que Ben Affleck va a salir de este papel si no funciona la película de Justice League. Le dicen a Zack Snyder, ya no vas a ser Justice League 2. Empiezan a dar bandazos por todos lados tratando de unir un mundo que todavía no están seguros del tono. Oye, que puede ser... Yo creo que tiene que ser a la mitad. Puede ser dark y entretenida al mismo tiempo. Si te vas muy tonta, se muere. Si te vas muy dark, se muere. Tienen que encontrar ese punto. Y no lo han encontrado. Y están dando bandazos como pelotita de pinball. Y ese para mí es el principal problema de Warner Brothers. Eso en televisión no lo tienen. En televisión dijeron, oye, pues con la WC vamos a... Just have fun. Y crean un mundo en donde es claramente para niños y adolescentes. Y funciona. Y ves al Flash y ves a Defenders of Tomorrow. Legends of Tomorrow, perdón. Ves Arrow. Ves Supergirl. Y meten un nuevo Superman por ahí. Y sí, funciona. Y van todos uniéndose perfecto. Y ya van en N temporadas y se cruzan. Y luego para seguir la historia tienes que pasar de esta serie para acá y luego para allá. Y funciona. Porque se trata de Just having fun. Y cuando tienen el tono, pues ya, simplemente siguen por ahí. Creo que para mí es el principal problema. Debo decirte, y con esto finalizo este largo video. Gracias porque se quedaron a verlo. Pero con esto finalizo. Creo que si este año La Mujer Maravilla, Justice League, no funcionan, se acabó. Se acabó. Van a sacar. Así van a desconectar todo el asunto. Van a correr a todo el mundo. Quizás todavía salga la de Aquaman. Porque ya está ahí el señor caminando. El director del conjuro. Y ya eso ya va muy avanzado. Pero si no funcionan estas dos. Si no es un guamazo. Y la gente le avienta tantos Rotten Tomatoes. Y no funciona. Se acabó. DC Comics por un año. Hasta que un año o dos, tres o más. O cinco. Que llegue alguien más. Una nueva cabeza. Y reinicien. Todo otra vez con un nuevo acercamiento. Muchas gracias por acompañarme en este largo análisis de lo que fue DC Comics en el cine. Si te gustó el video, por favor dale like. Suscríbete. Soy Rodolfo Rea Palacio. Nos vemos la próxima. Traducido por Marie Arias. ¡Gracias!